Por estar con nosotros esta tarde, y excusenme la tardanza. Pero cinco minutos. Es que yo no sé ni qué hora es. Oye, cuando uno viene en ese tránsito, honestamente, yo, a mí hasta se me olvida el reloj. Porque la verdad es que uno viene con tanta tensión en el tránsito, con tanta tensión, que uno lo que viene, y yo vengo por la John Kennedy, con esos camiones, oye, es una cosa terrible, por Dios. O sea, es un camión de este lado. Llegó un momento que yo pensé que estaba en una película de Rápido y Furioso, que se le meten dos camiones y ellos se meten debajo de los camiones, uno de los carros deportivos, y yo pensé que estaba en una cosa de esas. Bueno, yo tuve que ir a cambiar mi batería, después que salí de un encuentro con el señor Teachi, eso de las dos de la tarde. Llegué allá a Máximo Gómez, ¿cómo se llama la esquina del cementerio de la Máximo Gómez? ¿Dónde está la gente de Viamar ahí? Yo por ahí di paso, a mí que habrá que llevarte. Yo ni ahí me van a llevar. Pero bueno, me tomó 50 minutos llegar allá. Ayer me llamaron de la funeraria Blandino, y oye, no me llamen de ahí, lo voy a bloquear. Y que gracias por la buena intención, pero no. Que pique en el futuro. No me interesa su llamada. No me interesa. Bueno, pero salgo de ahí, apenas duré una media hora, en cambiar la batería, la garantía, igual. Cuando asomo a la Máximo Gómez para dirigirme a mi casa, a tratar de comer algo y venir para acá, dije, no, pero si yo cojo para mi casa en Gascue. No vuelve. No llego a la emisora, mañana vengo, el programa de mañana. O viene el programa, no se diga más, cuando se está acabando. Cuando se está acabando. Entonces decidí darme un baño de pueblo, ahí en Payán, de ahí de la Tiradente. ¿Viste para Marisol? No, no, fui ahí a Payán. Ay, que buen baño de pueblo, en la Payán. Ya la Payán no es baño de pueblo, ya la Payán es una exigilidad. Sí. Está en piantín, en Gascue, en el polígono central. ¿Qué pasa? A dos esquinas de mi casa. Sí, verdad. O sea, un rugoso sándwich con una... Sí, pero está casi en la chulchis, estoy diciendo. Una lechosa con K, como le dicen ellos. Leche carnesio. Sí. Yo le digo a uno de los hijos míos, yo quiero beber un jugo de lechosa con K, y me dice, con K, no te lo voy a explicar, porque tú no lo vas a entender. ¿Cómo quedó con leche carnesio? No, bueno, pues tengo que explicarle leche carnesio. Leche carnesio, voy a tener que dar una explicación científica. Me echa grasa para mí. ¿El qué? La leche carnesio. La leche carnesio. Sí, tiene mucha grasa. Ay, hermano. Mucha, mucha, mucha. Ahora entiendo porque a mí me gusta echarle un poquito de leche carnesio, como una crema al café, por ejemplo. Y un día le pongo yo pan y le echo un poquito de nuez moscada, de una cosa, y se la llevo de chulería a mi mujer, porque yo siempre le hago el café y se lo llevo por la mañana. Ay, la mujer lo está oyendo, lo quieren comprar, no saben, no lo conocen. Bueno, pero esa es parte de mi verdad. Dice, qué bueno está, ¿por qué tú le echaste leche carnesio? ¿Pero para qué le echaste leche carnesio? Cambió las cosas, porque estaba bueno. Entonces me dice, que yo no puedo beber leche carnesio. Dice, ¿por qué no? Es leche. Entonces me dijo, no, 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 es que yo no puedo beberlo. No me dio más explicaciones. Yo no sabía que tenía mucha grasa. Sí, mucha grasa. Sí, tiene mucha grasa. Ay, yo no sabía. Pero bueno, señor TH, usted tenía un comentario que nosotros atrevidamente interrumpimos. No, no, precisamente, ¿sabes qué? Mi hijo Juan Carlos, que se hacía con K. Juan, de hecho, la familia decimos K, porque su Carlos es con K. Entonces. Ah, sí. Sí. Porque K, yo solo puse Carlos en honor a Kars. Sí, tú no puse de Kars, de ruso. No, 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 Kars Mars. Sí, de Kars, yo sé, sí, por eso te digo. Le pusiste Kars ruso. Exacto. Ruso no, porque Mars no era ruso. Bueno, no, está bien, pero tú sabes lo que te quiero decir. Era judío alemán. Bueno, pero el hecho es que, me dice él, me chocaron, un estúpido, me chocó por atrás. Bueno, no hay de otro, porque entré en motocicleta. Yo no sé, yo no sé, porque este es un tema recurrente, pero debe serlo. No sé cómo es que las autoridades van a enfrentar el problema del tránsito. Justamente leí un reportaje, creo que fue en el película Listín Diario, sobre el particular. Ahora, casi todo el mundo tiene un carro, o tiene una motocicleta, es decir, tiene su propio medio de transporte. Y por más metro que hagan, por más teleféricos y demás cosas, que hay una saturación de vehículos, y trayendo más todos los días. Y de gente también. Sí, pero el problema nuestro no es la gente, porque nosotros apenas tenemos, apenas tenemos 11 millones de habitantes aproximadamente, nadie lo sabe. Vamos a ver ahora con el censo que recibe. Estamos atrasados con el censo, porque eso debe hacerse cada 10 años. Y nosotros tenemos ya muchos años de atraso con el censo. Vamos a ver cuánto es la población exacta que tenemos, cuántos son los inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero ahí fue una buena decisión, el presidente. Eso tiene un costo, es alto, es alto, hacer un censo bien hecho. Eso no es salir a la calle y preguntarle a la gente cómo se llama. No, y además de eso, el censo es mucho más complicado ahora que antes. Antes se medían valores muy mínimos, vivienda, población, o sea, eran 5, 6, 7, 8 grandes índices. Pero ahora, con todo lo de la tecnología, los teletrabajos, la que se yo, que hay una serie de informaciones que se levantan para ser más completas, lo que es una población determinada. Y hay muchas variables ahora. Yo oí a alguien hablando una vez sobre el tema del censo hace 3, 4 años, qué se yo, 5 años. Una persona experta en eso, y estaba diciendo que si hacer un censo antes parecía ser una tarea grande de empadronar a todo el mundo, de ir casa por casa, ahora es extremadamente complicado, complicado y mucho más largo. Eso no es una tarea de un fin de semana. Ni que salga de un fin de semana empadronar a gente, es una tarea de meses. Sí, sí, y mucho personal, entrenamiento, tabular, todo eso, contarlo. Es un trabajo realmente ardo y costoso el de hacer un censo nacional de población y vivienda. Sí. Porque Estados Unidos se hace por 10 años y se hace eso mismo, es un aparataje y unas cosas, porque ahí tú puedes determinar la realidad de una sociedad. Casi todos los países del mundo lo hacen, no sé si en Haití habrán hecho alguno, alguna vez. En Haití lo cuenta por más o menos. ¿Por qué? No, porque precisamente por la parte de institución. No hay esa cultura organizacional. Por la parte de instituciones que lo proponen. Bueno, antes de que llegara el señor Rudi, el señor Edaba, que hace tiempo que no da nada, apenas los buenos días, hacía un comentario sobre la gestión de gerente del presidente Luis Abinader. Yo lo que quería decir es que a pesar de todo, el país, y lo dije, y lo escribí más de una vez, el país va bien. Tenemos muchas dificultades, muchos problemas, pero si usted se pone a ver el contexto de naciones subdesarrolladas y lo que ha ocurrido con la pandemia, indudablemente que el país va bien. No está bien, como digo yo, pero va bien. Y va bien, precisamente porque tenemos unas autoridades que están actuando con responsabilidad, con respeto, con transparencia en el manejo de la cosa pública. Y eso es muy importante cuando usted quiere enfrentar los problemas y resolverlos sin demagogia, sin politiquería. Y yo creo que efectivamente, Giorgi tiene razón en el sentido de que el presidente y el equipo fundamental que lo acompaña en el tren gubernativo están haciendo bien. Todavía hay muchas cosas que resolverlos. Yo creo que hay mucha ineptitud en una buena parte de los funcionarios del gobierno. Y hay cosas que corregir. Y el presidente, yo pensé que iba a hacer algunos cambios de funcionarios que a un año de gestión no han demostrado precisamente, Giorgi, la capacidad gerencial, el carácter y la integridad que requieren determinadas posiciones gubernamentales. Y en eso también consiste el ser un buen gerente. En tu saber, de tu personal, quiénes son los que tienen la capacidad necesaria y quiénes no la tienen. Y cuando alguien no tiene esa capacidad, no es que usted lo va a votar, pero usted se lo pone en otra posición. No dice aquí, mira, tú no eres buen gerente, o tú no eres buen economista, o tú no eres buen médico. O lo eres, pero no eres gerente. Porque pasa que mucha gente es buen economista, mucha gente es buen abogado, pero eso no te hace a ti un... No te da la capacidad para dirigir una institución. O tú fuiste buen dirigente político, ¿no? Etcétera. Pero a la hora de dirigir una institución del Estado, falla. Entonces también un presidente, un líder, tiene que saber... Lo dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Esa visión que debe tener un jefe, un líder, de rodearse con personas... Sí, saber escoger al equipo que lo acompaña. Claro, eso forma parte. Y ese equipo que te acompaña, hay uno que falla, o hay alguien que se queda atrás. Es como cuando uno tiene una manada. Hay varios que se quedan atrás. Rezagados. Rezagados. Entonces, eso que se quedan rezagados, no es que tú los vas a echar a un lado... No, no. Ponlo a un lugar donde ellos no se sientan rezagados, pero que sientan una buena labor. Y yo creo que de eso se trata ahora. De que el presidente tiene que saber, y ya debe saberlo a más de un año del gobierno, quiénes son los funcionarios que han dado, como dice la gente del pueblo, pies con bolas. ¿Cuáles son los que han demostrado capacidad gerencial? ¿Cuáles son los que han demostrado que pueden conducir junto con él el barco del Estado? Que tienen iniciativa. Claro. Eso quería decir. Señor Gonzalo, ¿usted tiene algún comentario? Si no lo tiene, diga. No, no, no. Hable ahora o calle para siempre. No, me voy a poner al día. Y entonces, en la próxima... En lo que usted se pone al día, entonces, nosotros sería interesante tomar algunas llamadas telefónicas. Sí, antes que eso, inmediatamente doy paso. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reveló que el próximo jueves se inicia el proyecto de vacunación en todos los planteles escolares de la República Dominicana, en un acto que presidirá en Santiago el presidente Luis Abinader. Vamos a hacer esta jornada. Vamos a ir acelerando para que cada día más escuelas estén totalmente seguras, dijo la vicepresidenta, al tiempo que resaltó que los nuevos casos positivos a COVID-19 seguirán surgiendo porque aún hay algunas personas que se abstuvieron de aplicarse las dosis de la vacuna. Se van a producir casos positivos no solo en las escuelas. Todavía falta mucha gente por vacunarse. Indicó que la inoculación en menores de 12 y mayores de 5 años aún está en etapa de investigación. Hasta que los estudios no den positivo de que se pueda vacunar a los jóvenes y niños en esa edad, por supuesto que las autoridades pertinentes no pueden tomar esa decisión. Se van a vacunar de 12 hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, de 12 se están vacunando ya con la Pfizer. De 12 hacia arriba. Eso es lo que te quería preguntar, si no estaba consignado eso, porque la mayoría son niños entre 6 y 12 años. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, aquí por Cabeza Dura. Larisa, les hablo. Hola. Los escucho hablar del tránsito. Ese es mi dolor de cabeza diario porque yo trabajo en la calle, yo soy vendedor. ¿Qué tú vende, Larisa? Realmente, yo, productos alimenticios. O sea, ahora trabajo en una fábrica de alimentos y he trabajado arroz también. Supongo que te fue mal en ese negocio durante la pandemia y ahora ha ido mejorando la cosa. Está regular, no muy, no está muy bien. Las ventas están muy, muy malas. Aún no habiendo, o sea, inciden mucho las variaciones de precios. Hay muchos factores que tienen, realmente los negocios no están bien. O sea, la economía está muy lenta, muy, muy lenta. Los escucho hablar del asunto del tránsito y yo me pongo a pensar, si por ejemplo en la capital para salir a trabajar en las mañanas se mueve, por decir un número, un millón de personas. No es lo mismo trasladarlos de cinco en cinco en carritos que de cincuenta en cincuenta en autobuses. O sea, el caos aquí no se va a acabar hasta que no haya una gente que venga y arrase con toda esta cultura de, yo no sé ni qué decirle, si es que tener todos estos carritos en la calle, todos estos tiestos, porque la mayoría son tiestos. O sea, ¿a quién es que beneficia esto? ¿Por qué es que no se ha hecho un plan para en verdad coger el tránsito y hacer lo que hay que hacer? Yo en verdad no lo entiendo. Los planes están hechos, Larita. Los planes están hechos. Pero oye, hasta que no llegue un gobierno. No estoy hablando de este, de este, del anterior, del anterior ni del que viene. Un gobierno que rompa ese monopolio y ese poder de los carros públicos en la calle y ordene eso. Hasta que hasta que eso no llegue no va a pasar, no vamos a resolver el problema. No va a suceder, no va a suceder. Óyeme, yo vivo diariamente el ejemplo de lo que es carretera de Mendoza. Los sindicatos que están ahí, que he dicho sea de paso, de cada diez medio es dominicano, los demás son haitianos. O sea, carretera de Mendoza entera, todos los choferes de carros públicos son haitianos. Te estoy hablando que de diez, la mitad de uno es dominicano. Entonces, ellos han dañado el tránsito en carretera de Mendoza y nadie ha hecho nada. Entonces, ahora carretera de Mendoza no sirve. Ellos lo saben y están tomando las urbanizaciones a los lados de carretera de Mendoza para ellos transitar, dañando el tránsito también ahí adentro. O sea, nadie hace nada con relación a eso. Yo vivo hablando de eso, pero es que aquí nadie se da cuenta de que esa gente están acabando por las calles interiores de Almarrosa, de Ralma. O sea, es un caos lo que hay en Almarrosa II y Ralma. Ellos se están adueñando de esas calles también para convertirlas en otra carretera de Mendoza. Gracias, Larisa. Esto es caótico por aquí, caótico en verdad. Tienes razón. Bueno, el problema no es si son dominicanos o son haitianos. El problema es la falta de autoridad. La falta de consecuencias para el que viola la ley. De ordenamiento, de ordenamiento, de ordenamiento de tránsito. Esto es imposible andar en la ciudad. Ya es imposible. Es imposible. Esto es un caos, como ustedes dicen. Bueno, gracias, Larisa. Bien, un abrazo, Amos. Aquí y ahora, buenas tardes. Muy buenas tardes, los poderosos. No me incluya a mí en ese paquete, por favor. Gracias, dale palabra. Bueno, Juan, primeramente el taxista de la Fondo Oriental, que hacíamos suena llamar. ¿Cómo tú estás? Vivo y suelto. Así es que estamos. Óigame, Juan. Si lo fuéramos comparar, como son los poderosos, si lo fuéramos comparar con los de la Liga, usted fuera Superman. Ya usted sabe. Y Batman y el hombre araña están por ahí. Y la mujer maravilla que no le sentí hoy. El hombre araña es Rudy. Bueno, óiganme, la señorita que acaba de, que concluyó la llamada. Yo soy taxista y vivo en la zona oriental. Y esa carretera de Mendoza es exactamente como ella dice. Y como ya no caben en la carretera de Mendoza, usan los residenciales para desviarse. O sea, han hecho ruta interna y dándole la paz a esos que viven en esos residenciales, que por eso compran ahí, para estar tranquilos. ¿Usted me entiende? Así que muy de acuerdo con ella. Pasen buenas tardes. Buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los poderosos en el aire. En cuanto al tránsito, es verdad lo que dice, porque cada uno piensa en tener un vehículo en la casa. La mujer mía y yo andábamos en una pasolita, más boceaba a la gente. Bueno, ya usted tiene que comprarse un carrito. Ahora ella tiene un carrito y yo tengo una chispeta, entonces. Eso de contarlo. Y otra, hablando de la vacunación, el presidente yo creo que debe tomar una medida ya, para que eso que falta venga y se vacune, de agarrar. Y el que está vacunado con su tarjeta, quítele el toque de queda. El que no se ha vacunado, póngale un toque de queda hasta las 7, con libre tránsito hasta las 9. El que no está vacunado, lo agarran en ese toque de queda. Si la vacuna, la tarjeta de vacunas, preso. Mire, el Ministerio de Salud Pública está cambiando su estrategia y está vacunando casa por casa. Precisamente por eso que usted dice. Como la gente ha sido apática en los últimos meses, en los últimos días, entonces se ha tomado la iniciativa de ir a tocar la puerta a la casa de usted. Para ir a llevarle salvación de su vida. Que es una vergüenza. Que es una vergüenza. La gente debe ir. Yo tengo 30 años y tengo las 3 vacunas. Es mil y pico de puertos. Usted se vacuna y me dice, no, yo no me he vacunado todavía. Por eso es que estamos así. Todavía que nos han quitado el toque de queda aquí en La Vega. Salgan ustedes a buscarle y denuncienlo a ellos en la calle. Ustedes vacúnense. Vamos a hacerle eso, por Dios. Bueno, será. Debería ponerle tres. Podrían antes. En esta casa Trujillo es el jefe. Bueno, ahora debe poner uno que diga. En esta casa estamos vacunados. No, y otro que le diga, vacúnate. Es grande la puerta de la casa. Sin vergüenza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por Dios. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien. Bien. Rudy, para darle las gracias a Nuevo por la canción. Mi esposa encantada, como siempre. Rudy y Juan. Para nosotros es un placer poder satisfacer una... Y más si está la doña de por medio. Y yo no sé leer, pues no dice peligro. Oiga, yo preguntándome, Juan. ¿Qué tan influencia, tanta influencia puede tener el ministro del Intran en el gobierno? ¿Qué no le jana las orejas? En Intran no hay ministro. ¿Qué no? No, porque eso no es un ministerio. Eso no es un ministerio. No, no es un ministerio. No, no es un ministerio. Y lo que dirige es todo el tránsito. ¿Cómo que se llama entonces? Sí, pero es una dirección. No es una... Ah, bueno. ¿Qué tan fuerte puede ser ese señor? Porque mire, este desorden que tienen los guajueros y carros públicos. Oye, y los camioneros también. Esto es incontrolable. Yo vuelvo y digo lo que dije ahorita. Los motoristas subiéndose por elevado, sin casco. Sí. Como que no hay nadie que controle nada. Se van en rojo. Como que... Portame, que se joda todo el mundo. Así es. Eso no es un asunto del Intran. Es un asunto de una decisión definitiva. Bueno, el presidente escucha este programa todos los días. Y estoy oyendo el pueblo hablando. Así es. Lo sigo escuchando. Buen, gracias, gracias. Las cinco con veintiocho minutos, veintidueve. Vamos a tomar esta llamada. Luego nos vamos a la pausa comercial. Buenas tardes. Buenas, Juan. Sí. Hola. Soy yo. Aquí estamos los tres que sacaron a Pedro del Pozo. Ya veo. Y los sacaron seis con tres. Sí. Un asunto. Como Reynaldo Pared, que salió del lobo sin enlodarse. Exactamente. Mire, un aspecto. No, en la calle Pulborín. Y don George, ¿sabes cuál es? Claro. Entre las Mercedes y la Juan Isidro Pérez. Una cuadra. Correctamente. Ahí vivió la familia del profesor Juan Bosch. Ahí vivió Ferrer Agoico. Ahí vivió Luchivicioso. Luchivicioso. Sí, sí. Y en la equina estaba la funeraria Blandino. La funeraria Blandino. Ahí hacen las cajas y la vendían. Exactamente. Yo vivo justamente al frente de la casa donde vivía el profesor Juan Bosch. Ah, qué bien. Y es la hermana de don Juan, que murió ya hace unos años. Y el hijo tiene una empresa, una compañía eléctrica. Ok. Pero yo lo estoy llamando para lo siguiente. Dile palabra. Justamente, en la calle Pulborín, hay una camioneta que está reportada a la IGC. Una camioneta que las personas que vivimos aquí nos tomamos por varias rías. La inteligencia, de hacer el labor de inteligencia, a veces era una camioneta robada, una camioneta que ya tiene siete días, órganme bien, siete días abandonada. Una camioneta Ford Ranger verde, con la parte trasera tapada, se ha reportado a la IGC, pero la IGC parece que en la calle Pulborín ellos se encuentran un poco estrecha para poder entrar, digo yo, la verdad es que uno no entiende, abandonan una camioneta, se reporta, hacemos las labores para ver, fuimos vecino por vecino, esa camioneta, usted conoce la camioneta, no, usted conoce la camioneta, no, usted la conoce, no, bueno, pues esa camioneta es raro, es una camioneta que tiene siete días ahí, y la IGC se le ha reportado, y nada. Es una camioneta Ford Ranger, verde. Ah, pues yo la voy a buscar. Placa, placa L2604196. Placa, placa L2604196, a ver si la gente de la IGC oye ese programa, a ver si ellos se motivan y se llevan esa camioneta. Un vehículo abandonado ahí siete días y no da respuesta a esa solicitud. Oye, oye, por mi caso tuvo un vehículo como un año, se reportó muchísimas veces y decían que no se lo podían llevar. Luego apareció el dueño, dijo que la calle era libre, que él podía dejarlo ahí todo el tiempo que quisiera. Oye. Y lo lindo del caso es que si el vehículo lo tuviera dañado, bueno, pues no hubiera un mecánico ahí, mecániquearlo haciendo cualquier labor, bueno, vamos a meter la camioneta. No, no hubiera nadie. A lo mejor es un vehículo robado. Dígale la dirección otra vez dónde está. En la calle Polvorín. Ah, la calle Polvorín. En la calle Polvorín. Y las Mercedes. Ah, bueno, esa guagua creo que nació Rudy González. Acuérdense que es la única calle. Es una cuadra solamente, es una cuadra. Es una cuadra de cien o ciento cincuenta metros. Sí, paralela, paralela. A la Palo y Cado. Bueno. A la Palo y Cado. Gracias, vamos a ver si le hacen caso entonces. Ojalá. Bien. Bueno, gracias por el servicio. Claro que sí. Las cinco con treinta y tres minutos. César Radino es a la pausa. Regresamos inmediatamente. No nos cambie. Yo lo que quiero es sentarme en frente a una...